Música Él murió por nosotros Para que ninguno se pierda Sino que tengan Vida eterna Estás a tiempo de arrepentirte ¡Ey! ¿Me estás escuchando? Le estoy hablando a tu alma Le estoy hablando a tu espíritu ¡No te pierdas! Estamos en la recta final Hacia el Kipur Y después Vamos a armar la azúcar ¿Quién fue el que nació En la fiesta de Sukkot? Jesúa Jamachía Y la iglesia le llamó a eso Pesebre porque parece un pesebre Y aquí tu rey Está en una azúcar ¿Aló? Estaban los reyes Los pastores pernotando En octubre Cuando el clima de Israel Se presta Para los pastores Pernotar Descansar en la noche Porque si Es diciembre Se mueren de hipotermia Amén Estamos en la recta final Y nos estamos preparando Para el Kipur Y el martes Es Colnidre Anulación De pactos Que es anulación de pactos Que nosotros Nos vamos a descargar De todas las compulsiones De copia Que Satanás Ha recogido En todo el año Nos vamos a descargar Vamos a descargarnos Y vamos a despojarnos De todo peso de pecado De todo decreto De toda cosa negativa Para ser inscritos Y tomar un año En prosperidad En bendición Y en salud ¿Cuántos hablaban su nombre? Vamos a abrir la palabra En Levíticos Les voy a hablar En esta noche De la cabra peluda Les voy a hablar De Befemón La cabra peluda Les voy a hablar Del diablo Les voy a hablar De Asael Dice la palabra En el libro De Vallicrad Levítico Capítulo 16 Verso 5 Y ahí está Son los dos Únicos textos Que nos hablan De la cabra peluda Dice la palabra Y de la congregación De los hijos de Israel Tomará dos machos cabreos Para expiación Para expiación Y un carnero Para holocausto Y hará traer A Arón El becerro De la expiación Que es suyo Diga conmigo El sacerdote Arón Y hará la reconciliación Por sí Por su casa Después tomará Los dos machos cabríos Y los presentará Delante de Yahweh A la puerta Del tabernáculo De reunión Ya conmigo Yom Kippur Y echará suerte Arón Sobre los dos Machos cabríos Una suerte Por Yahweh Y la otra suerte Para sacer Y hará traer A Arón El macho cabrío Sobre el cual Cayera la suerte Por Yahweh Y lo sacrificará Y lo ofrecerá En expiación Más el macho cabrío Sobre el cual Cayera la suerte Por asacer Diga conmigo A Asacer Lo presentará Vivo delante De Yahweh Para hacer La reconciliación Sobre él Para enviarlo A Asacer Al desierto O sea Que había un cabro Que se lo llevaban A Yahweh Lo sacrificaban Y la sangre El sacerdote La tomaba Y con ella Entraba Al lugar Santísimo Y había Otro cabro Que no lo sacrificaban Sino que Lo dejaban Vivo Y lo llevaban Al desierto Donde es que vive Satanás Donde es que Andan los demonios Por los lugares Que Y se lo llevaban Y se lo llevaban A Asacer Como tirarle a la piraña Un pedazo de carne O como tirarle a un león Un cabrito Cuando está hambriento Y entonces El cabro Vivo Aplacaba La ira De Asacer Y Asacer No se metía Con Israel Porque Israel Era Perdonado Aló Está escuchando Hermano Está escuchando Hermano Levante la mano No se me distraigan Cosas Diga Padre En esta noche Saca Pan De la Torah Y abre Mi entendimiento Que la luz De la Torah Ilumine Mi vida En esta noche En el nombre De Yeshua Amén Démosle un aplauso Al Rey El día Que vamos A celebrar Forma parte De las fiestas Del Eterno Y es el día De la expiación Diga conmigo Día de la expiación En ese día Se hace un ayuno En ese día El pueblo de Israel Se doblega Ayuna Buscando el perdón Buscando el arrepentimiento ¿Por qué buscando el perdón? ¿Por qué buscando el arrepentimiento? Porque ese día El Eterno Dicta un veredicto Individualmente Sobre cada uno De nosotros El Eterno Individualmente Nos está juzgando Y en ese día El Eterno Sella A uno Lo sella Para un año Negativo Con problemas Con dificultades Y a otro Y a otro Lo sella Para un año De bendición De prosperidad De restauración Cuando yo hago Un balance De lo que me sucedió Este año El balance Es bueno Es bueno Pasaron Pasaron Cosas Negativas Tuvo Momentos Difíciles Pero el Eterno Metió su mano Y estuvo Y estuvo a mi lado Y puedo decir Que fue un año Bueno No como yo Lo esperaba Pero fue un año De bendición El Eterno Me sorprendió Y me regaló Cosas Tuve un problema En Panamá Me quitaron La visa americana Pasé por momentos Difíciles Pero a lo último El Eterno Metió su mano Y lo que se Transformó En un problema A lo último Se Se transformó En una bendición Porque todas las cosas Nos ayudan a bien Pero todo lo que Nos sucede En el año Se dictamina En gran parte En el día del Kipur En ese día Es cuando Salen las cosas Los veredictos Las sentencias Pequeñas Grandes Que cada ser humano Recibe Y también Las bendiciones Y vuelvo y les repito Ninguna cosa Sucede Todo Sucede Y se origina De acuerdo a lo que Uno siembra Y de acuerdo a lo que Uno cosecha Toda cosecha Es producto De una siembra Todo lo que El hombre siembra Recoge Los que siembran En la carne Recogen Cosas malas Cosas malas Los que siembran En el espíritu Recogen Cosas buenas Amén Cuantos Salaban El nombre El bendito sea Para Israel El día De la expiación Era el día Más grande Del año La palabra La palabra hebrea Para expiación Significa Cubrir Dea conmigo Kipur Escúcheme bien Porque voy a dar Un trafondo Histórico Para traer Una Aplicación Vanguardista Los sacrificios En el antiguo Testamento Realmente No podían Quitar Los pecados Solo los Cubrean En este día El pueblo Confesaba Sus pecados Como nación Y el sumo Sacerdote Entraba Al lugar Santísimo Con la sangre De la expiación Por cada uno De ellos Se realizaban Sacrificios Y se derramaba Sangre Para que así Pudieran ser Cubiertos Porque la palabra Dice que si no hay Sangre No hay remisión De pecados El sacrificio Del machía En el madero Daría A toda persona La oportunidad De librarse Para siempre Del pecado En su vida Cuanto le alaban Los sacrificios Los sacrificios Terminaron Celebramos Yom Kippur Pero ya no hay Sacrificio De sangre Porque Hubo alguien Que derramó Sangre Y abrió El camino Para llegar Al lugar Santísimo Cuando Yeshua Murió Proféticamente Nos dejó Un camino Abierto Para que Nosotros Pudiéramos Ir al Padre No solamente En el Kippur Sino en todo El año Pero en el Kippur Es cuando El Eterno Dictamina Los premios Los galardones De lo que Cada persona En un año Va a recibir Con un rey El Señor Dijo Te vas a morir Prepara tu casa Porque te vas a morir Rápido Y cuando Él escuchó Eso Fue Y se agarró De la mesusa De la zanja Dice la Biblia Y empezó A llorar Como un niño Chiquito A orar Señor Ten misericordia De mi Así como Ustedes Oran Con intensidad Señor Ten misericordia De mi Apiádate Se doblegó Se doblegó Hasta que dijo El Señor Está bien Me has tocado El corazón Te voy a Perdonar La vida Voy a meter Mi mano En el reloj Y voy a correr El tiempo Y te voy a dar 15 años Más de vida ¿Cuántos aplauden El nombre El eterno? Hay impíos Que quieren Vivir más Y se mueren Más rápido ¿Aló? Porque el que Dictamina Y el que Determina Los tiempos Es el bendito Sea Todo está En las manos Del eterno Todo está Está en las manos Del eterno ¿Me están Escuchando hermanos? ¿Quién es Azazel? Ya conmigo La cabra peluda ¿Por qué el eterno Tenía que mandarle Un cabro? Para que La fuerza De Azazel Su carácter Vengativo Se aplacara Con el cabro Perdiera el derecho Legal Y por un año Estuviera quieto ¿Me hago entender? Tú necesitas Este año Que alguien Te defienda Del diablo Te voy a dar El secreto Yo conozco Una cruz Que se llama La cruz magnética La venden Ahí en el mercado Por 20 mil pesos Y tú la pones Y el diablo No te toca Te recomiendo La herradura Que la pongas Detrás de la puerta Te recomiendo La sábila Te recomiendo Una pepita De zamuro Con un hilo rojo Para que te guardes Y te sea Un resguardo Que no te pase nada Así dicen Los brujos Así dicen Los hechiceros Hay gente Que busca Resguardos Aseguranzas Protegiéndose Del mal Protegiéndose De cosas negativas Pero hermano Eso no sirve Para nada El único Que te puede Proteger El único Que te puede Proteger El único Abogado Que te puede Ayudar El único Que puede Interceder Por ti Ante el padre No es María Alionza No es El negro Felipe No es San Pedro No es Urumila No es San Martín El único Mediador Entre Dios Y los hombres Se llama Yeshua Jamachía Cuando tú invocas Esa sangre Cuando tú pides Perdón El diablo No tiene derecho A tocarte Porque esa sangre Fue la que derramó Él en el madero Dice la palabra Y venciendo A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En el madero Hermanos amados Me están Escuchando La palabra Están Encaxulando Lo que les Quiero decir En este Kipur Te van a Juzgar En este Kipur Va a venir Una sentencia Pero antes Que venga Esa sentencia Si te has Comportado Mal Todavía Tienes Tiempo De Clamar Misericordia Dice La palabra Si Confesamos Nuestros Pecados Él es Fiel Y justo Para Perdonar Nuestros Pecados Y Limpiarnos De Toda Maldad Que El Eterno Tenga Misericordia De Ti Que El Eterno Toque Tu Corazón Para La Techubá Que El Eterno Doblegue Tu Corazón Y Te Humille Delante De Él Porque Un Corazón Contrito Y Humillado Es Lo Único Que Puede Mover El Corazón Del Eterno Para Retirar Los Juicios Contra Ti ¿Quién te puede Librar De La Cabra Peluda Si Tú No Estás Preparado Si Tú No Tienes Una Protección La Cabra Peluda Te Mata Si Tú Pasas El Kipur Y No Vas Protegido No Tienes Una Cubierta Que Te Declara Inocente Si No Tú No Vas Con La Sangre De Yeshua El Justo Satanás Va A Tener Derechos Sobre Ti Y No Se Te Extrañe Que Te Empiecen A Suceder Cosas Malas No Se Te Extrañe Que Tu Entorno Se Llene De Cosas Negativas El Año Entrante Y Tú Digas ¿Por Qué? Acuérdate De La Cara De Este Rabino Donde Vayas La Grabaste Cada Vez Que Vayas Hacer Algo Malo Acuérdate De La Lo Que Dijo El Rabino Detrás De Cada Pecado Hay Un Decreto De Muerte Detrás De Cada Pecado Se Abre Una Puerta Para Que La Cabra Peluda Tenga Poder Sobre Ti La Paga Del Pecado Es Muerte Un Condenado Que Merece Un Condenado Que Merece Este Este Es El Amor Del Padre Que Siendo Nosotros Pecadores Él Murió Por Nosotros Para Que Ninguno Se Pierda Sino Que Tengan Vida Eterna Estás A Tiempo De Arrepentirte Me Estás Escuchando Le Estoy Hablando A Tu Alma Le Estoy Hablando A Tu Espíritu No Te Pierdas Porque Mañana Puede Ser Demasiado Tarde Tu Sabes Si Mañana Amaneces Vivo Ni Yo Sé Si Amanezco Vivo Mañana Usted No Ha Escuchado Lo Que Pasa Es Que Como La Muerte A Usted No Le Ha Llegado Usted Piensa Que La Muerte Le Puede Llegar A Todo Mundo Pero Menos A Usted Es Como Cuando Uno No Tiene Cáncer Y Uno Escucha Pula No Tiene Cáncer No Dice Ay Pobrecito Pero Uno No Sabe Que Le Puede También Llegar A Uno Tú Tienes Comprada Tu Alma Tú Tienes Comprada Tu Vida Es Mejor Que Nos Aseguremos Para La Eternidad Es Mejor Ponernos A Cuenta Con El Eterno Como Si Llegar En Esta Noche Nosotros Debemos Tener Tener Una Relación Con El Eterno Como Si En Esta Noche El Viniera O Como Si En Esta Noche Fuera La Última Noche De Nuestra Existencia Porque Yo Soy Feliz Porque Soy Optimista Porque Yo Vivo El Día Como Si Fuera El Último Día Porque Sirvo Al Señor Sirvo Al Señor Con Fidelidad Porque Para Mi Un Día Es Ganancia Para Mi Un Día Le Sirvo Por Como Si Fuera El Último Día De Mi Existencia Vivo Con Temor Y Temblor Todos Los Días El Que Es Irresponsable Peca El Que Es Irresponsable Piensa Que No Se Va A Morir Cuanto Se Acuerdan De La Predicación De Anoche Aquel Hombre Que Se Le Apareció Una Inscripción En La Pared Pesado Fuiste En Balanza Y Fuiste Hallado Falso Nos Están Evaluando En Estos Días Nos Están Examinando Y El Eterno Va A Dar Premios Y El Eterno También Puede Dar Legalidad Para Que Azazel Se Meta Con Tu Finanza Se Meta Con Tu Salud Se Meta Con Tu Familia Se Meta Con Tu Economía Se Meta Con Tu Empresa Se Meta Con Tus Parientes Se Meta Con El Perro Con El Perro Con El Perro Con Yo que sé Porque El Diablo Cuando Tiene Legalidad El Viene Con Fuerza Yo me Imagino A Satanás Cuando Tiene Permiso De Meterse Contigo Viene Con Fuerza Es Es Hermano Es Que Ni Siquiera Una Gripa Que Te Sucede Dice La Palabra Que Todos Los Cabellos De Tu Cabeza Están Contados Yo Creo Creo Que Nada Es Al Azar Todo Tiene Una Razón De Ser Hermano Todo Tiene Una Razón De Ser Si Tú No Has Evolucionado Si Las Cosas No Te Han Salido Bien Es Porque Hay Un Comportamiento Extraño En Tu Vida Pero Si Tú Reaccionas Miras Te Evalúas Y Miras Donde Estás Fallando Y Pides Perdón El Eterno Es Misericordioso Para Perdonarte Para Darte Oportunidad Quitar Los Juicios Quitar Los Decretos Y Echar Fuera El Demonio Que Está Teniendo Legalidad Sobre Tu Vida Porque Para Eso Vino Yeshua A Destruir Los Principados Las Potestades Los Diablos Y Los Demonios El Vino Para Que Tú Tengas Vida Y Vida En Abundancia Cuantos Le Alaban Tienen A Yahor Si No Lo Tienen Vea Están Perdidos Y Esta Es La Condenación Que Los Hombres Amaron Más Las Tinieblas Que La Luz Porque Sus Sobras Eran Malas Más A Todos Los Que Le Recibieron Y A Todos Los Que Creen En Su Nombre Yahoshua Yeshua Les Dio El Poder De Ser Hechos Hijos De Él Escúcheme Bien Usted Tiene Una Gran Ventaja Que No Tiene El Judío Ortodoxo El Judío Ortodoxo No Tiene Yahoshua Y Por Eso Se Tiene Que Poner Cotizas Tiene Que Usar Una Considur Tiene Que Usar Rituales Tiene Que Usar Una Parafernalia Ritualista Tiene Que Agarrarse De Los Méritos Del Uno Del Otro Tiene Que Agarrarse De Los Méritos De Fulano De Sutano Tiene Que Hacer Un Sacrificio Con Una Gallina Porque Tiene Que Hacer Eso El Judío Yo No Lo Voy A Hacer Yo No Lo Voy A Hacer Porque Yo No De Yahoshua Él Si Tiene Que Hacerlo Porque No Ha Conocido El Camino Más Fácil Nosotros Tenemos El Camino Más Fácil Por Eso Él Está Diciendo Por Lo Cual Debía Ser En Todo Semejante A Sus Hermanos Hebreos 2 17 Para Venir A Ser Misericordioso Y Sumos Sacerdote En Lo Cual A Elohim Se Refiere Para Espiar Los Pecados Del Pueblo Pues En Cuanto Él Mismo Padeció Siendo Tentado Es Poderoso Para Socorrer A Los Que Son Tentados Aló Aló Me Estás Escuchando Tienes Un Sacerdote Que Fue Tentado En Todo Tienes Un Sacerdote Que Venció El Pecado Tienes Un Sacerdote Que Hizo Mérito Para Que Tus Méritos A Través De Él Sean Aceptados Y El Padre Te Perdone El Padre Tenga Misericordia De Ti El Padre Te Te Bendiga Y Te Escriba En El Libro De La Vida Aló Estamos Preparándonos Para 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 Día Del Momento Del Kipur Día Conmigo Para El Día De La Redención Usted Necesita Que El Eterno Lo Selle Pues El Camino Ya Está Listo El Camino Es La Techubá El Camino Es La Techubá El Camino Es Pedir Perdón El Camino Es Perdonar El Camino Es Anular Los Pecados Como Los Vas Anular Con Que Limpiar El Hombre Su Pecado Con Que Vas A Limpiar Tu Pecado Con Un Palomo Con Un Cabro Ya No Eso Ya No Se Acepta Solamente Los Animales Cubrían Los Pecados Y Cuando Jesúa Vino Dijo Consumado Es Se Acabó Esto El Ritual Diga Conmigo Consumado Es Diga Conmigo Consumado Es Se Acabó El Ritual De Sangre Ahora La Sangre Ya La Derramó Y Te Dejó El Camino Para Que Tú Vayas Al Padre No Con Gallinas Si Alguien Te Si Alguien Te Sacrifico Una Gallina Chico Es Porque Es Santero Es 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 Babalado Y Bobo Del Lado Si Alguien Te Sacrifica Un Animal Es Porque Es Un Santero Espiritista Gorero Diga 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 Conmigo Los Sacrificios Se Acabaron El Eterno No Recibe Otro Sacrificio Por Eso Si Tú No Buscas A Yeshúa Tu Alma Corre Peligro Tu Vida Corre Peligro Por Eso Es Que El Mundo Está Convulsionado Por Eso Es Que A Los Impíos Cada Día Les Va De Mal En Peor Porque No Se Van Por El Camino Más Fácil Sino Que Se Van Por El Camino Del Sufrimiento Que Es La Idolatría La Brujería El Pecado Pero Tú Tienes El Camino Diga Conmigo Yo Tengo A Yeshúa Cuantos Aplauden Su Nombre Pídele Perdón Pídele Perdón Amalo Amalo Yeshúa Entrégale Tu Vida A Él Si Está Fallando Él Te Perdona A 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 El eterno te perdona El eterno te lava El eterno manda su espíritu Te da fuerza Te levanta Te levanta Yo llegué Yo llegué al evangelio Yo llegué al evangelio Como un niño Dios de pesebre Desnudo Sin nada Y yo dije que voy a hacer Y el Señor dijo no te preocupes Yo te voy a levantar Yo te voy a bendecir la familia No vas a padecer Yo estoy contigo Solamente sé fiel Solamente sé fiel Solamente sé fiel ¿Me estás escuchando? Te está hablando el Espíritu Santo ¿Por qué no te has levantado? Porque no eres fiel Porque no eres sincero Has venido a este lugar solamente a recibir un milagro Pero no entregarle tu vida al Señor Si tú vienes Y le entregas tu vida al Señor de todo corazón Las demás cosas El Eterno te las empieza a añadir El Eterno te añade la casa La ropa Cuando yo empecé a predicar Tenía dos corbatas Zapatos rotos Tenía dos vestiditos nada más Y predicaba Y predicaba y con una Biblia Que parecía un desodorante bajo el brazo Pero yo le creía a Él Yo le creía a Él Y le sigo creyendo Y cuando tú le crees Cuando tú no lo sueltas Cuando tú eres fiel Y no lo traicionas Él te levanta Él te bendice Él te prospera Él te levanta Mi esposa Miraba el closet Y lloraba porque no tenía ropa Para ir a los pinos Y yo con lágrimas le decía Mi amor algún día usted va a tener Y va a tener mucho Y me dijo ¿Cuándo? Me tocaba Usted sabe que a las mujeres No hay que entenderlas Hay que amarlas Las mujeres Cuando se les mete el diablo Nadie las entiende Mi esposa lloraba Porque no tenía Para ponerse Ahora llora Porque no sabe que ponerse Y yo le decía Mi amor No teníamos carro Andábamos en buceta Así como usted anda Igualitico a pie Bajaba a Torcoroma A los servicios de los pinos Y no tenía Quien me llevaba A los hermanos Ni siquiera A los hermanos Me tiraban un aventón Y yo decía Yo voy a tener carros Yo voy a tener ropa Voy a tener buenos Voy a tener buenos trajes Voy a viajar Por las naciones Y todo el mundo decía Está loco Está chiflado ¿Estás escuchando? Te estoy inyectando fe Porque así como el Eterno Me sacó de un barrio También te puede sacar a ti Pero tienes que creer No puede fallarle al Eterno Tienes que serle fiel Y Él te va a bendecir en abundancia Zapatos Zapatos Lástima que usted no tenga El número mío Vaya para que vea Vaya el closet atrás Hay colecciones de zapatos Hay pastores que han venido Pastores Dice Raúl Wow Pensaban que salir de los pinos Era maldición No hermano Yo no estoy en maldición Yo estoy en bendición Estoy Me siento solo Si Pero el Eterno No me ha dejado El Eterno Me tiene como un Testigo en esta ciudad Nunca me vas a ver a mí Con una vasija Pidiendo limón En el parque Santander Y predicando Para que me den una ofrenda Nunca Nunca Y así como el Eterno Me ha bendecido Quiero que tú tomes la unción Y te levantes Nos vemos el próximo video